Hola, ¿cómo van? ¿Qué tal? Espero tener un hermoso viernes. Hoy ya podemos decir que estamos a minutos, no estoy exagerando ya de la ansiosa, sino a unas horas de fin de semana que seguramente muchos van a descansar como otros también trabajando, pero bueno a veces da la sensación de que llegando el fin de semana uno tiene como otro panorama de saber que va a llegar el fin de semana, que va a descansar un poquito o van a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero acá siempre hablando de balances, coberturas, comisiones, que les va a ser súper importante para ustedes y obviamente también ranking y cómo está actualmente la compañía, ¿sí? Mi nombre es Serena Lonela y como todos los días te traemos diferentes novedades del seguro para que estés informado y además de eso también doy tips y consejos de seguros en aseguradosalía.com y en las redes sociales, como también recibimos las diferentes consultas y reclamos tanto asegurados como terceros, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de Victoria Seguro, ¿sí? Que es una empresa que comprende la necesidad del asegurado con capacidad de respuesta, dinamismo, que tiene, esta compañía tiene más de 100 años de mercado asegurador, así que imagínense toda la trayectoria que tiene, es una empresa sólida y responsable, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del balance, ¿sí? Del periodo anual al 30 de 9 del 2021, como se hará en lo que es especialidad en general, ubicación en el ranking número 49, la especialidad o el producto de liderazgo es, por ejemplo, auto, riesgo de trabajo y riesgos agropecuarios, ¿sí? En lo que es activo, más de 4 mil millones de pesos, ¿sí? En lo que es siniestralidad se ubica en un 51,24%, en lo que es venta más de 588 millones de pesos, vamos a hablar también del juicio al 6 del 2021, que son 814, en lo que es canales tenés productores por un lado y directo por el otro, así que para que tengan muy en cuenta paz. Y además también cuenta con un grupo económico bancario asegurador, que es el grupo VAGO, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de los riesgos que actualmente opera esta compañía, que son 15, como por ejemplo hablar de liderazgos en venta, riesgo de trabajo cuenta un 3%, riesgos agropecuarios y forestales un 40%, en lo que es transporte y mercadería un 13%, incendio un 29%, además también tiene robos y riesgos similares un 22%, también otros riesgos y daños patrimoniales un 26%, ahora te voy a hablar también de una de las coberturas que ofrece esta compañía, así que bueno, seguimos hablando, también tiene combinado familiar e integral, que es un 29%, esto quiero que lo queden ahí porque voy a hablar de este tema en un ratito, y además también, por ejemplo, accidentes personales un 31% y vida 18%, no opera actualmente con, por ejemplo, TPP, créditos, accidentes a pasajeros, aeronavegación, moto, vehículos, salud y retiro, ¿sí? Y después el resto opera, ¿ok? Bueno, vamos a hablar ahora de los seguros de hogar, ¿sí? En este caso vamos a hablar de una de las coberturas que te ofrece, que se llama Hogar Flex de Victoria Seguro, ¿sí? Le ofrece una cobertura superior para el hogar, que se adapta obviamente fácilmente a todas las necesidades, con solo cargar los metros cuadrados de la vivienda, ¿sí? Esto para que sepa el asegurado cómo es esta cobertura. Se podrá elegir entre cuatro alternativas de sumas aseguradas, que mejor se adapten a la preferencia del cliente, ¿sí? Y a las coberturas básicas, que se le suman una variedad adicionales, pero en el día de hoy vamos a hablar de una de ellas, y en el próximo video estaré, en el próximo video estaré hablando de las demás coberturas que te ofrece Seguro es la Victoria, ¿sí? Por ejemplo, aunque en esta cobertura de Hogar Flex, las coberturas básicas son todo incendio de edificio, por ejemplo, incendio de contenido, este incluye, por ejemplo, las coberturas adicionales de granicio de huracán, ciclón, vendaval y tornado. En vez de tener robo, hurto a domicilio, daños a consecuencia del robo, después tenés roturas, daño e incendios sobre, por ejemplo, vidrios, cristal y espejos ubicados en posición vertical. Por otro lado, también tenés todos riesgos en la República Argentina, que por ejemplo, cubre los aparatos electrónicos, electrodomésticos y de llamada línea blanca, como por ejemplo, también por los riesgos robo, daño, además también, y diferencia en lo que es tensión, ¿sí? Esto seguramente tenés con el tema de electricidad, ¿no? Que puedes pasar esto del tema de dañar los objetos, ¿sí? Después tenés la cobertura, que es sin límite, por objeto y sin franquicia, ¿sí? Esto da para que puedan elegir. Después tenés responsabilidad civil, derechos privados, en este incluye animales domésticos, ¿sí? Y por otro lado tenés daño por agua, que es al contenido general exclusivamente, esto es, por rotura y desbordes del tanque. Además tenés dinero en efectivo, también limpieza de escombro, después gastos de alojamiento, bicicletas, incendio y robo en el ámbito de la República Argentina. Después también tenés servicio de asistencia domiciliaria, que incluye plomería, electricidad, cerrajería y reparación de fuga de gas y vidriaría, ¿sí? Y además tenés contas con las coberturas adicionales, para que tengan muy en cuenta los asegurados, que además también tienen X beneficios. Como por ejemplo, en lo que es responsabilidad civil, pileta de natación, accidentes personales de titular, cónyuge, personal doméstico, jardinero y pileta. O sea, esto es más para la mayoría de personas que tiene gente trabajando en su casa, como el jardinero, la empleada doméstica. Entonces está muy bueno contar con este tipo de cobertura adicional. Esto incluye como muerte, incapacidad total y parcial y asistencia médica. Y después tenés la cobertura, en este caso incluye un ajuste automático asegurado del 2% mensual, ¿sí? Estos son detalles para que tengan en cuenta el asegurado, que todos los meses va a tener un 2% de ajuste automático, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado la cobertura del día de hoy, nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!